La cooperativa surge siempre a partir de la necesidad de la gente. El Espíritu Evangelio nos plantea ahí como iglesia, siempre estamos llamados a calmar el dolor y sufrimiento de nuestra población, a perdonar, a realizar los sacramentos, pero también tenemos una misión de apoyar, de ser solidarios. Cuando estuve aquí en los primeros días del 2002 como párroco de Girón, muchas personas venían a compartir sus dolores, sus sufrimientos, que necesitaban dinero para irse a Estados Unidos o para hacer sus trabajos y que había un dolor grande en el que a veces la gente cobraba de un 5, 7 o 10% mensual. Con una pequeña experiencia que tuve ya sobre el cooperativismo, así mismo fuimos reflexionando de que era posible en que la misma comunidad, los mismos hermanos y hermanas del Cantón Girón, de las comunidades aledañas, uniendo nuestros pequeños capitales, pudiéramos tener un buen capital suficiente como para podernos prestar en condiciones favorables. En el Cantón es la primera entidad que apareció con sus socios fundadores, que fueron gironenses. Obviamente, en lo posterior hemos trasladado nuestros servicios a las diferentes ciudades y cantones como Cuenca y San Fernando. En ese sentido, se inició a inicios del 2002, cuando recién llegué, esta opción de crear una cooperativa. Y así es que se reunieron a 50 personas que confiaron, que creyeron. La institución en sus 8 años de vida ha ido creciendo, tal es así que podemos comparar que hace unos 7 años aproximadamente entregábamos créditos de 3 mil dólares con dos garantes personales y con créditos hipotecarios hasta de 6 mil dólares. En la actualidad, estamos otorgando con garantías personales, montos hasta de 8 mil dólares y créditos hipotecarios hasta de 30 mil dólares. Todo eso la gente ha mirado que vale la pena ahorrar y al mismo tiempo servirse de los créditos. Eso ha hecho que de una u otra forma la cooperativa haya crecido y creo que sirve a cerca de 5 mil personas. Yo llegué a una cooperativa que en activos tenía un poco más de un millón de dólares. Ahora es una cooperativa que sobrepasa los 6 millones de dólares. Hemos tenido un incremento en lo que se refiere a los activos en estos años de un 368% y un incremento en lo que es la cartera del 400%. Con lo que se refiere a las obligaciones con el público, estamos en el rango de un incremento del 323%. Todo esto habiendo mejorado los indicadores financieros, hemos conseguido mantener la morosidad en estos últimos años entre el 5 y el 6%, lo cual es los niveles que marca el sistema financiero ecuatoriano. El Consejo de Administración es el órgano directivo encargado de la administración en general de la cooperativa. Este organismo es el encargado de crear leyes, reglamentos para normar el normal funcionamiento de la institución. El Consejo de Vigilancia está conformado por 5 personas, el presidente, el secretario y 3 vocales principales. La tarea del Consejo de Vigilancia es supervisar el control y el proceso contable. También la verificación del manejo económico y financiero de la entidad. Emitir un dictamen sobre los estados financieros de la cooperativa de manera semestral. Y a enero sería el dictamen del balance consolidado. Dar visto bueno o vetar con causa justa los actos o contratos donde se comprometan los bienes de la institución. Por lo tanto, no solo hemos tenido un crecimiento sostenido durante estos años, sino hemos tenido también una mejora continua en nuestra solvencia y así poder ofrecer a los socios una cooperativa mucho más segura para sus depósitos y darles también créditos más altos y a plazos más largos que lo que se daba hace algunos años. Básicamente la solidez o el éxito de una institución se debe a la participación de quienes creen y confían. En ese sentido estoy agradecido a todas las personas que han confiado, que han creído, que se han beneficiado de los créditos, han hecho toda esa acción positiva, ese diálogo y toda esa buena noticia que ha llevado al resto de hermanos, ha hecho posible que hoy sea consolidada la cooperativa. La cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, al cumplir su octavo año de servicio institucional, tiene el firme propósito de fortalecer sus servicios financieros y potenciar sus capacidades profesionales y tecnológicas al servicio de nuestros socios. Actualmente contamos con tres oficinas y una ventanilla. La oficina matriz ubicada en Girón, la Agencia 1 en San Fernando, la Agencia 2 en Cuenca y la Ventanilla 1 en la Parroquia de la Asunción. Al ser una institución que apoya las microfinanzas, es responsabilidad de la cooperativa impulsar los proyectos de los socios para así asistirles económicamente con los créditos, prestándoles a tasas de intereses muy bajas. Tenemos la satisfacción de saber que se sienten complacidos con la ayuda que ha podido realizar la cooperativa. Estoy muy agradecido con la cooperativa Girón, ya que a través de ella conseguí un crédito, unos fondos para poder ampliar mi negocio, lo cual lo he aprovechado al máximo, así que estamos día a día mejorando nuestro negocio gracias a la cooperativa Girón, que nos facilitó, digamos, estos créditos para nosotros incrementar nuestro negocio. Somos una fraternidad de personas que se unen a formar una cooperativa, en donde aquí no solamente nosotros estamos interesados en el tema económico, que sabemos que es importante para que la institución surja y crezca, pero nos hemos preocupado también en cómo satisfacer las necesidades de la comunidad en general. Es decir, a nosotros nos es importante cuáles son las necesidades de nuestra gente y poderlas satisfacer en medida de lo que podamos hacer. Una de las misiones de la cooperativa es coadyuvar al desarrollo de la comunidad. Es posible servir, es posible unir nuestros esfuerzos, nuestros capitales y hacer mucha obra de solidaridad. Bueno, yo creo que hemos cumplido las metas. Hay mucho que hacer. El sistema cooperativismo no tiene un principio de fin. La situación social, coyuntural del país, del mundo, ha hecho que en momentos dados el sistema cooperativo de ahorro y crédito crezca vertiginosamente. Hay otras condiciones mejores que el Estado tiene o que el Estado ofrece. Sin embargo, en el sistema cooperativo la gente sabe que sus dineros, todas las ganancias, las utilidades que da es para ellos. Gracias.